Emiliano Zapata a 100 años de su muerte El plan de Ayala fue leído por primera vez en Ayoshustla, Puebla, un poblado cercano a los límites del estado de Morelos por el jefe revolucionario Emiliano Zapata y Otilio Montaño Sánchez, autor intelectual de este documento. Esta proclamación política, conocida también como Plan Libertador de los Hijos del Estado de Morelos, fue firmada y promulgada el 28 de noviembre de 1911. Este documento defendía el cumplimiento del plan de San Luis Potosí y desconocía el gobierno del presidente Francisco I. Madero, acusándolo de traicionar las causas campesinas. El plan de Ayala consta de 15 puntos y entre las consignas más importantes en este plan, los zapatistas llamaban a las armas para restituir las tierras a los campesinos, pues se sostenía que las tierras habían sido arrebatadas a la población trabajadora por caciques, hacendados y terratenientes. Las tierras deberían ser devueltas a sus dueños originales. En el plan de Ayala se mencionan con insistencia las palabras sangre y fuego o fuego y sangre. Estas palabras solo aparecían con frecuencia en los escritos del Partido Liberal Mexicano, encabezado por Ricardo Flores Magón. Otro punto sobresaliente es el lema de la revolución que pronto sería llamada zapatista. En la copia original del plan de Ayala aparece el lema Libertad, Justicia y Ley. En otra copia aparece sencillamente Justicia y Ley. Y eventualmente, en el cuartel general del Ejército Revolucionario del Sur, Reforma, Libertad, Justicia y Ley, antes de adoptar el lema final de Tierra y Libertad. El documento consta de 11 páginas, incluyendo dos que llevan las firmas y nombres de los suscribientes. Actualmente, este escrito se encuentra resguardado en el Archivo General de la Nación. Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte.